¿Quieres saber lo que es la cosmética magistral? Te invitamos a conocer Mi Rebotica. Hola, soy Estiva Liz Lancha, soy farmacéutica y la directora técnica del Laboratorio de Formulaciones Avanzadas. Todo el mundo nos conoce más por nuestra marca, que se llama Mi Rebotica. Aquí tenéis un poco todos los productos que nosotros hacemos y a lo que nos dedicamos es hacer cosmética magistral. ¿Qué diferencia la cosmética magistral de la cosmética normal que nos encontramos? Pues que la cosmética magistral es la cosmética como se hacía en las antiguas farmacias. Utilizamos activos que realmente funcionan y a concentraciones, que son las óptimas, para que realmente produzcan sus efectos. De ahí que cuando la gente prueba nuestra cosmética, se engancha y ya no prueba otra. Normalmente nos basamos sobre todo en principios activos naturales, porque creemos que la madre naturaleza al final nos da todo lo que necesitamos para que nuestra piel luzca bella y sana. En el laboratorio trabajamos un equipo de químicos, farmacéuticos, perfumistas y todo un equipo de almacén, producción y también de administración, que hace que al final todos estos productos puedan llegar a las farmacias. Mi Rebotica se vende en todas las farmacias de España, así que si os apetece podéis acercaros a cualquiera de ellas y pedir nuestros productos. A día de hoy, que solamente tenemos tres añitos, pues ya no solamente estamos en todas las provincias de España, sino que nos encontramos en Marruecos, estamos empezando en Portugal, en Italia. Muy pronto nuestros productos también están en Estados Unidos, ya están en Perú y estamos empezando tratos con Colombia. Pues nuestro laboratorio está en Talavera de la Reina, os invito a que vengáis a vernos y a conocerlo, a que veáis cómo hacemos todos nuestros productos, que se hacen con mucho cariño, mucho mimo, incluso de una manera casi artesanal, porque por ejemplo los jabones los hacemos a mano y se emblistan uno a uno a mano. Para nosotros es un gusto siempre recibir a gente que quiera conocer lo que es cosmética de verdad, cómo se hace la cosmética y sobre todo que queráis conocer una cosmética que funcione.